Hoy sesionamos y bueno, hacimos una nueva convocatoria para la señora intendenta, la estamos convocando para el día 14 de agosto a las 9.30 horas en una sesión especial. Yo creo que va a estar y además también agregamos un artículo que estamos dispuestos, si ella quiere ir antes de esa fecha, si también lo puede hacer, y eso hay predisposición de las dos partes de poder sentarnos y bueno, conversar y con algunos puntos que se han agregado. ¿Recordar cuáles eran los principales puntos por los que fue convocada? Sí, está el pago de la RT, bueno, lo que fue, hoy lo que se ha sumado, el ingreso también de lo que ha ingresado por el cine, bueno, el tema de poder incorporar cronograma de pago de sueldos y demás. Gracias por ver el video.